Foto de apelos abogados del productor Harvey Weinstein solicitaron a la corte de Nueva York desechar una de las seis acusaciones de abuso sexual. La razón yace en que el jurado no fue informado de sobre la serie de correos que una de las presuntas víctimas envió a su cliente un mes después de la supuesta violación. Foto de pey, six en los mails, la mujer agradecía a Weinstein, todo lo que has hecho por mí, y también aseguraba que, sería maravilloso verde de nueve, lo que de acuerdo con los litigantes, refleja la verdadera naturaleza de la amistad íntima y consensuada entre ambos que. Nunca y en ningún momento incluyó una violación, al respecto, un juez detalló que esos correos no podían ser divulgados porque la víctima presentó la denuncia de manera anónima, aunque aceptó. La defensa puede usarlos a favor de Harvey Weinstein siempre y cuando no revele su identidad. Para evitar la cárcel, el productor de cine pagó una fianza de 770.000 de euros, 16.540.0092 pesos mexicanos, aunque usa un brazalete electrónico de monitoreo, con información de BBC.